Hay algo en el género de espías que siempre ha fascinado al público. Este tipo de historias han aparecido en todas partes, desde los thrillers de Alfred Hitchcock hasta las comedias locas. Con tantos caminos diferentes para tomar el género, no parece haber ninguna señal de que la película del agente secreto desaparezca pronto y siempre hay más entradas en el género que los fanáticos pueden ver o volver a visitar. Para ello te traemos una lista con las mejores películas de espías o agentes secretos. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video, si te gusta dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como arroba la cueva en YouTube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como la cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como arroba odiado Pedro. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Aunque Francis Ford Coppola hizo clásicos como El Padrino y Apocalipsis Now, hay algunos fanáticos que consideran la conversación como su mayor obra maestra. Gene Hackman interpreta a un experto en vigilancia que es contratado para espiar a un par de sujetos, pero escucha algo potencialmente más peligroso de lo que esperaba. La película es una historia más pequeña en comparación con las otras películas de Coppola, pero engancha al espectador desde el principio. La actuación en capas de Hackman también la eleva hasta los momentos finales con una revelación impactante. La primera de una serie de cinco películas identidad desconocida cuenta la historia de Jason Byrne, quien después de ser sacado del océano no recuerda quién es, pero pronto descubre que tiene un pasado peligroso que muchas personas quieren mantener oculto. Matt Damon demostró ser una excelente estrella de acción en el papel principal, brindando una actuación reservada pero ruda. El director Doug Lightman infundió a la historia algunas escenas de acción increíbles que dejaron a los fanáticos al borde de sus asientos. Alfred Hitchcock es un maestro del suspenso, por lo que tiene sentido que trabajara en el género de espías con alguna de sus películas. Notorious es uno de sus proyectos más populares que sigue a la hija de un espía nazi convicto que es reclutado por un agente estadounidense para infiltrarse en el comando nazi. Protagonizada por Cary Grant e Ingrid Bergman, Notorious es un thriller clásico de Hollywood que seguirá emocionando y entreteniendo a los espectadores todas estas décadas después. Aunque algunos se mostraron escépticos sobre la elección de Daniel Craig como James Bond, rápidamente demostró que sus críticos estaban equivocados en su primera aparición como 007 en Casino Royale. La historia encuentra a Bond al comienzo de su carrera de espía cuando se une a un juego de póker de alto riesgo con la esperanza de atrapar a un criminal internacional. Después de algunas entradas tontas de Bond que condujeron al reinicio, Casino Royale ofreció una versión más valiente y fundamentada de la serie que tanto se necesitaba. La tercera película de la franquicia Burn, El Ultimatum, sigue a Jason Burn, quien aún busca comprender su pasado. A medida que se acerca a descubrir la verdad, sus enemigos comienzan a acercarse a él. Si bien la franquicia pasó a incluir una cuarta película decepcionante, así como un spin-off, El Ultimatum de Burn se sintió como una conclusión natural para la trilogía. Una vez más entregó emociones, acción y una épica persecución de automóviles. Una vez más, Alfred Hitchcock demuestra ser uno de los mejores directores de todos los tiempos y un brillante maestro del thriller. North by Northwest adopta un enfoque interesante del género de espionaje ya que gira en torno a un hombre común, confundido con un agente secreto que luego es perseguido por enemigos peligrosos. La película es un thriller de primer nivel con tantas escenas icónicas que se han convertido en algunas de las secuencias más memorables en la historia del cine. Al igual que The Conversation de Francis Ford Coppola, la película alemana La Vida de los Otros es un enfoque más fundamentado de una historia de espionaje. Ambientada en Berlín Oriental en 1984, la película sigue a un agente especial contratado para espiar a una pareja solo para ser absorbido por sus vidas. Si bien las grandes escenas de acción, los tiroteos y las explosiones pueden ser divertidas. La vida de los otros muestra el tipo de historia intensa que se puede contar sin tales cosas. La película es un thriller convincente y fascinante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video